Hola, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1,000, 3,000, 3,000, 3,000, 4, 5, 6, 7 Hola amigos, bienvenidos a este nuevo espacio aquí en Youtube Esto que se llama mi picoteo en Youtube, mi picoteo En Youtube estoy abriendo otro nuevo espacio para ustedes Sugerido en mi correo internet por mis amigos y por otras personas que también están conmigo Entonces, algo nuevo que quiere que iniciemos Vamos a ver que pasa, algo para comentar, algo para sugerir Algo para hablar tonteras, lo que eras Videos por supuesto también Pero cosas que suceden, cosas que nos pasan, cosas que pasamos O cosas de la vida cotidiana Comentarios, de todo un poco Así es que les doy la bienvenida a este nuevo espacio Mi picoteo aquí en Youtube Pueden participar, pueden suscribirse, pueden hacer lo que ustedes quieran Es para ustedes Aquí en mi picoteo en Youtube Gracias Y continuamos, vamos a ver Que se puede hacer o que hacemos Ok Es para ustedes Les doy la bienvenida a todos Aquí en mi picoteo Youtube Gracias 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 por ver el video